Yo creo que una primera vuelta muy buena, en líneas generales yo creo que estamos muy contentos porque el objetivo era eso, terminar primero la primera vuelta, saliendo que queda mucha liga todavía pero bueno, estamos ahí líderes con un partido menos y hay que seguir peleando. Sí, yo creo que la Real Sociedad es un grandísimo equipo, lo iba demostrando toda la temporada, está haciendo una liga fantástica y bueno, seguramente no venga aquí a poner las cosas fáciles pero bueno, jugamos en casa, con el apoyo de la gente y todos unidos seguramente salgamos algo positivo. ¡Gracias!